San Martín del Río Aurelio es hoy un consejo que sufre el abandono de décadas socialistas por la falta de empleo, de oportunidades, el cierre de las minas, el éxodo juvenil y la pérdida de población. Un mercado semanal con poca actividad, comerciantes preocupados por mantener su negocio mientras muchos compañeros han tenido que bajar la persiana. Jóvenes resignados que han tenido que abandonar su casa, a sus familias en búsqueda de empleo y que quieren regresar, pero saben que si no hay un cambio va a ser imposible. Pero hay esperanzas en San Martín del Río Aurelio, así nos lo han trasladado los vecinos cansados del PSOE y de ver siempre los mismos resultados. Abandono, despoblación y ruina. Un consejo que pese a los golpes socialistas tiene grandes proyectos, como la gran labor que llevan a cabo desde hace décadas la Asociación de Discapacitados de San Martín del Río Aurelio, una asociación que necesita todo nuestro apoyo y al que queremos reconocer todo lo que hacen. Sin ellos, muchas familias y personas con discapacidad no tendrían una vida como la que tienen.